de la ciudad de Buenos Aires. Al ataque que recibió el círculo de suboficiales de gendarmería en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Venezuela Itacuarí, como así también los ataques a los destacamentos de gendarmería en el Bolsón y también las pintadas registradas en Casa de Gobierno y Tribunales y en la residencia del gobernador en Viedma. Estos incidentes que estamos reflejando que han ocurrido en los últimos minutos y las imágenes corresponden a la sucursal del banco Credit Coop ubicada en la calle Maipú al 100 en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. No se ha dado información con respecto a si hay detenidos por estos actos violentos. Ampliaremos.